¡Suscríbete al canal! Y también pequeños detalles de las camas. Los materiales de la bañera y del escritorio quedan para luego. Escalar un poco el excusado, la taza de alineador, como quiera que usted le llame. Pues ya, listo. Se selecciona todo el objeto, ese y ¡Voilá! Nada más. Ahora, la parte de lavamanos, pues igual, solo que obviamente no podemos dejarlo a esa altura. Porque, pues que tendríamos que llegar hincados para poder lavarnos las manos. Así que, lógicamente lo vamos a subir a una distancia un poquito más realista, más decente. Ok. Vamos a seleccionar todo el aro con CTRL-SHIFT-CLICK. Claro está. Que sería perfecto, no seleccionamos nada más. Ok. Ahí. GZ, como se dará cuenta. Y lo vamos hacia abajo. ¡Ojo! Aquí hay algo que decir. Aquí hay algo importante que decir. Digamos que terminamos ahí. Pero, pero, ese desagüe no es recto. En la vida real no puede ser recto. Y si lo vamos a tratar de hacer a través de Edge Loops, lo voy a intentar hacer solo para que usted vea. Eso no va a funcionar. ¿Por qué? ¿Por qué? La, digamos que la rotación de esto, incluso con el, con la edición proporcional activada, con la letra O, no va a hacer que quede recto. Es decir, si usted se pone, si usted ha visto los sifones, que me imagino que sí. Vea lo que sucede. Vamos a hacer más pequeño esto. El rango de alcance de la edición proporcional. Y si se fijó lo que pasó, vamos a hacer con el de abajo solo para que lo vea mejor. Ok. Eso se va a descontrolar. Y tratar de regresarlo a su posición normal es un gasto de energía totalmente necesario. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Vea. No nos compliquemos demasiado la existencia. Vamos para el otro lado. ¿Por qué vea? Le decía, no nos compliquemos demasiado la existencia. De lo que se trata aquí es de hacer las cosas inteligentemente. No trabajo duro, trabajo inteligente, como dicen por ahí. Vamos a seleccionar prácticamente todo lo demás. A partir de ahí y vamos a borrar. Sí, señor. ¿Por qué? Porque vamos a hacerlo todo a través de curvas. Mucho más fácil, menos dolores de cabeza y tal y tal. Así que, vamos a agregar una curva de cabeza y la traemos al lugar en donde se encuentra nuestro lavamanos. Por supuesto, lo vamos a girar. Vamos a hacer Rx90. Rx90. Ups. Y Rx90. Ahí era la cosa. Rx90. Ok. Como usted sabrá, las curvas, sobre todo la de Bessier, esta específicamente que hemos agregado, tiene dos extremos. Única y exclusivamente. Es decir, puntos A y B. Por supuesto que vamos a tener que añadir puntos adicionales intermedios. Pero, pues va. Esto se trata de ir rotando. Y si usted se fijó, hicimos Rz45 menos para que nos quede dando, digamos, como quien va para la mañana. Y aquí vamos a subdividir. Un espacio más. Y ahora vamos a empezar a hacer la rotación que estábamos intentando hacer en la... Digamos, en el mesh. Lo vamos a hacer en la curva. ¿Sí? Vamos a seleccionar este de arriba y lo vamos a hacer, digamos, un poquito más recto. Para que dé la impresión de que efectivamente, pues va saliendo del desagüe, del resumidero más bien. Y ahora este que tenemos acá, vamos a hacer Rz45. Y hacemos, digamos, el simulacro de Siphon. ¿Sí? Hacer esto un poquito más para arriba con Gz. Vamos a hacer esto para abajo. Gz también. Y pues vamos a hacer Gx para que quede un poco más recto, por decirlo de alguna forma. Y esto lo vamos a subir. Ahora, este que tenemos acá, por supuesto, lo vamos a girar un poquito más. ¿Ya? Y ahora vamos a hacer Gx para traerlo hacia acá. Más o menos por ahí. Ahora, estos dos. Los vamos a hacer un poquito hacia atrás. Con todo y el vértice de rotación, digamos, del pivote de rotación. Ahora, este lo vamos a hacer un poquito más al centro. Ahora, hay que tener en cuenta, aquí tenemos una imagen de curva 2D. Todavía no le hemos dado ninguna profundidad. ¿Sí? Vamos a añadir un adicional ahí. Y la vamos a hacer hacia atrás. Un poquito. Un poquito, vamos. Estaba presionando Control en caso de que no se diera cuenta. Estaba presionando Control. Sí, lo sé. Lo sé. Lo siento. Ahí está. Vamos a poner esto un poco más recto, simple y sencillamente. Porque, si no, de lo contrario. Cuando le demos profundidad, que ya casi, que ya casi no comamos ansias. Entonces, se va a ver como que definitivamente demasiado torcido. Y, pues, que va a dar la impresión de que la tubería está muy mal hecha. Ok. Más o menos, esa es la forma que le queremos dar. Repito, aquí estamos exclusivamente en 2D. Se trata de irle dando un poquito luego de profundidad. Con la tecla Control, en caso de que no se haya dado cuenta. He presionado la tecla Control junto con R para que se vaya rotando en incrementos. Si mal no recuerdo, son de 5. Vea. Aquí le doy en Depth para que se vea un poco de profundidad. Ok. Vamos a ir a 7 para la vista desde arriba. Y vamos a mover G, Shift, Z para moverlo en todos los ejes menos el Z. ¿Ya? Ahí está el sifón. Vamos. Perfecto. Ni. Pero se va. ¿No le parece? Ok. Aquí tendría que haber como que ido hasta abajo. Pero tampoco es pecado. Digo, podemos ir a la parte de la edición. Le vamos a dar un material. El material que ya tenemos. Vamos a ver que creemos uno nuevo. Vamos a darle este que se llama... Le acabamos de poner tubería de PVC. ¿Por qué? Pues usualmente son efectivamente de PVC. Y pues obviamente le vamos a quitar bastante de... Le vamos a poner cierta cantidad de Roughness. Y ahora vamos a... Vamos a hacer que llegue hasta abajo. Vamos a hacer SZ. Y vamos a hacer GZ. Para que llegue hasta el suelo como debe ser. Ahora, esta parte de aquí no hay que complicarnos mucho. Solamente voy a seleccionar aquí. Y vamos a hacer SZ0. Para que quede, digamos que, horizontal. Y listo. No hay mucho más que hacer. Ahora vamos a seleccionar todos los... Los elementos de lavamanos. Lo vamos a duplicar con Shift D. Y posteriormente vamos a hacer GZ. Y lo vamos a rotar aquí RZ180. Para que quede viendo hacia el otro lado. Muy bien. Hecho esto. Vamos a duplicar también el excusado. Porque pues también hay uno ahí. RZ180. Y lo ponemos a donde debe de estar. GX. Y... Voila. Ok. Vamos a hacer algo adicional. Vamos a movernos un poquito hacia el... El lado de los dormitorios. Hacia el lado de las camas. Porque vamos a hacer una... Una leve corrección. Digamos un pequeño... Vamos a corregir pequeños detalles. Vamos a darle a la almohada un Shade Smooth. Y un Subdivision Surface. Como lo decimos con Control 2. Para darle dos niveles de subdivisión. Y por supuesto porque la vamos a topar a la cama. Porque si no... Es como que... Malo no sería. No que existieran las almohadas levitantes. Para que así estuviésemos... Así como que flotando toda la noche. Literalmente hablando. Pero no existen todavía. Patente pendiente. Ok. Vamos a las otras dos almohaditas. Vamos a darle Shade Smooth. Control 2. Y vamos a toparlas a la cama. Bien. Más o menos ese es el tipo de detallitos que quería corregir. Ya en el próximo video vamos a trabajar los muebles del comedor. Vamos a duplicar, digamos, estas paredes que ya tenemos. Y vamos a hacer el comedor... Bueno, vamos a empezar con los muebles de la sala. Con los sofás, etc. Y después vamos a hacer los muebles del comedor. Vamos a darle dos colchones aquí como está... Como la gran mayoría de camas. No sé por qué se lo había hecho de un colchón. Y aprovecho, como siempre, para decirle... Bueno, si le ha gustado el video, pues denle like. Compártalo. Suscríbase. Es completamente gratis. Y como siempre, le recuerdo aquí abajito están mis direcciones de importancia. Entiéndase las redes sociales, el Patreon por si se quiere convertir en uno de mis benefactores. También mi canal o mi cuenta de Ko-fi, pues si me quiere inventar un café. Y el de Ko-fi es similar a Patreon, pero en Patreon es una suscripción mensual. En Ko-fi puede hacerlo una sola vez. Si usted quiere colaborar, pues, con este humilde servidor que la pobreza ya le anda pasando factura. Como siempre. No, pero ya en serio. Si usted se quiere convertir en uno de mis benefactores a través de Patreon o de Ko-fi. Puede hacerlo con toda la libertad del mundo. Las direcciones, como le digo, aquí abajito en la caja de descripción. Junto con las direcciones de mi cómic online, La Rebelión. Por si lo quiere pasar a leer, también y al igual que estos videos es completamente gratis. Lléguese. A lo mejor lo atrapa un poquito la historia. Ya empecé con el segundo capítulo. Esta semana publico la segunda página del segundo capítulo. Y pues nada. Como siempre, las cosas que se hacen con amor no se dejan de hacer. También he revivido la revista Ida y Vuelta. Son cositas, locuras. La revista es una serie de caprichos de diseño hechos en Inkscape, en Gimp, en Krita, en Blender, etc. Y nada más, damas y caballeros. Como siempre, infinitas gracias por estar aquí. De verdad le agradezco. Pero como usted no se imagina que le ponga, le preste atención a estos videos y a todas las demás locuras que tengo por aquí y por allá. Todos los links aquí abajito. Y pues nada. Como siempre, pues le decía muchísimas gracias. Como siempre, pues nos vemos en la próxima. Y larga vida al software libre. Gracias. 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 Gracias.